Música Estamos aquí desde Zapaluca, ahora nos encontramos con otra banda que se llama... Mi toque cósmico Ok, me estás platicando que tú eres el vocalista Mi toque cósmico Mi toque cósmico, ¿cómo no haces? Bueno, en esta banda, hace 3 años, principalmente mi carnal Chiste, que es el baterista Féme, que empezó como banquista, él es el baterista actualmente Y ahí nos encontramos un poco, pasaron carnales, no, le damos un poco en el año, algo pasó Y se fue construyendo, se fue formalizando, y se fue formalizando Hasta que fue un proyecto ya hacía Féme, y que se fue consolidando, como tú lo dices ¿Qué tipo de música es la que ustedes tocan? Nosotros traemos una función de ska, rock, reggae, música caliente para la mente pensante y el cuerpo caliente Ok, eh, 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 todo el estilo, para que vean ¿Son originarios de Estapaldita? ¿De dónde tú estás de nuevo? Pues hay banditas de aquí de Estapaldita, la mayoría somos originarios de la República de Ciudad de San Juan No te preocupes, por él estamos de aquí Todos somos, todos somos de ahí, todos somos de ahí Así es, bueno, entonces, ¿tú lo llamas? Soy guitarrista de la República de Ciudad de San Juan Ya lo presentamos en nuestro vocalista Yo soy Ramiro Toculba Soy el Diego El Chiste, soy el Bataco Perfectísimo Bien, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Dónde tocan regularmente? Este, no tenemos ningún nicho ya predestinado, pero nuestras consultaciones son muy, muy, muy frecuentes O sea, pueden seguirnos en nuestra página, el microte cósmico, el microte perfilativo en Facebook En nuestra red también en YouTube ya está el canal, funcionando, funcionando con muchos carnales Ahí no pueden pedir el mismo, si no pueden descargar de mega, se los mandamos por Whatsapp, en contacto directo con todos los microteros ¡Perfectísimo! Te voy a, te voy a comprometer a que nos le estudiemos, para los que nos vamos tocando ahí en la radio Y, nos voy a comprometer a que nos pueden invitar a la cabina de radio para hacerles una entrevista más formal El microte cósmico va a estar en 104.7 RM Radio, la señal ya sale al aire Y recuerden que yo soy Ramiro Tic, estamos informando desde Itapaluca, en el centro ferial, aquí en la fiesta del 2018 ¿Qué tienes llegas? ¡VIVIOTACA!! theta No tiene porque le falta marihuana que fumar, marihuana que fumar, marihuana que fumar, marihuana que fumar.